Tras una persecución por las calles de Puerto Montt, Carabineros logró detener a una pareja que se movilizaba en un automóvil que había sido robado el día anterior en las calles de la capital regional. Ambas personas contaban con antecedentes por detenciones anteriores. Por la ley, Emilia fue condenado un conductor que en julio del año pasado cayó al mar en la costanera de Castro, hecho que le costó la vida a su acompañante. En el juicio se estableció que antes del accidente huía tras haber protagonizado una colisión, además de conducir sin licencia y bajo los efectos del alcohol. Por ese motivo cumplirá una pena de cuatro años de presidio. En Castro, tres lesionados dejó una colisión que involucró a dos automóviles en el sector de Putemun. En tanto, en la población Mirasol de Puerto Montt, tres automóviles protagonizaron un accidente que movilizó a los equipos de emergencia. En Osorno, autoridades del Consejo Regional de los Lagos visitaron las obras del nuevo hospedaje que el Hogar de Cristo construye en la comuna, las que presentan un 90% de avance. Se trata de una inversión que supera los 3.000 millones de pesos, la que da vida a un edificio de 1.800 metros cuadrados con capacidad para atender a 74 personas.